Ahora voy a hacer un saludo, sorpresa por la ventana a los que están haciendo fila abajo, vamos a ver cómo sale esto Están gritando ¡Argentinos! 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 Están un poco acá, los chicos están un poco, quiero decirles algo ¡ Che! ¡Eu! ¡Para! ¡Para! ¡Esperaen! Pará, pará ¡Espera, esperaen! ¡Cuidate al voz! ¡Espera, para! ¡Cuando ustedes me voten! Voy a necesitar el apoyo del pueblo argentino, los hermanos y las hermanas de Cristo, para llevar el mensaje a todas las áreas de la sociedad. ¡Sony Media! ¡Sony Media! Muy bien, fue una aventura. Acá tengo a mi compañero, la juventud. No, pero el apoyo es fundamental. Acá tengo el asesor político, Adrián Toledo. Vamos por más. Vamos por más. Ahí está. Gracias, Adrián, por tu apoyo en la política.